Ay, 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 con cuatro sirios, con cuatro sirios Oh, 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 encendió Ah, 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 ah Ay, 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 ay Vas caminando Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Ay, pantame, pantame! ¡Qué triste va, ay, padre mío! Llevan tu cara Amor es verte, que al mirarte causa frío Llevan tu cara Amor es verte, que al mirarte Que al mirarte causa frío Gracias